No sé si no puedo hablar ¡Cala! ¡Pero si no te explico lo que es cierto! ¡Puedes entenderlo, no me voy a probar! ¡Puedes entenderlo, no me voy a probar! ¡Puedes ver si no te explico, no me voy a probar ayer! ¡Puedes ver si no te explico! ¡Puedes ver si no te explico! ¡Puedes ver si no te explico! ¡Nunca te perdí! Y me explicaba que el amor es una cosa Que se la de... ¡Oye se equivocó! ¡Es el incólogo! ¡Y ahora tal vez no puedas entender! ¡Ese equivocó! ¡Se equivocó el culio! ¡Que yo! ¡Yo por mí! ¡Eres para 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 mí! ¡Ha! ¡Que si! y no te vuelvo a ti ¡Que lloro! ¡Por ti! ¡Que lloro! 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 ¡Que lloro para mí! ¡Gracias!